¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan el reportero industrial mexicano. Yo soy David Luna y esto es columna 5. Hoy vamos a ver el tema de automatización, concretamente sensores, y para eso está un experto en la materia, Octavio Fernández, director de Amexus. Octavio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Sí, sensores inteligentes en los procesos productivos son muy importantes. Fíjate que cuando yo voy y participo en los procesos productivos de algunas de las empresas, me doy cuenta que cuando vemos los sensores en los diferentes lugares de trabajo, ya sean lugares de trabajo manuales o lugares semiautomatizados o automatizados, o básicamente máquinas con alto nivel de tecnología, encontramos dos tipos de familias de sensores, los sensores o traductores que simplemente toman la información, por ejemplo, sensores de temperatura o sensores de nivel, y que mandan la información a través de una circuitería electrónica muy básica a los centros de control, los llamados PLCs o programadores lógicos, en los cuales trabajan y ejecutan las operaciones. Pero también encontramos, sobre todo en las líneas de automatización, sensores un poco que les llamamos sensores inteligentes, y estos sensores inteligentes tienen en sí mismos no solamente el transductor o el sensor básico, sino también se le incluye un tipo de programación, o sea, ya es un poco de electrónica más avanzada, y sistemas de microprocesadores, los cuales trabajan con la información en el lugar de los hechos y generan este tipo de sensores electrónicos inteligentes. Y los podemos encontrar a través de las cámaras inteligentes, o sensores de radares, o sensores de diferentes tipos, que ya integrados con la electrónica, les llamamos sensores inteligentes. Y viendo un poquito el mercado, David, con estos temas, pues nos damos cuenta que en el año pasado, a través inclusive del COVID, hubo unas ventas de 156 mil millones de dólares, los cuales van creciendo día con día, o año con año, más o menos un 10%, y es que también se incluyen en este tipo de sensores, los sensores IoT, o sea, todo lo que corresponde al internet de las cosas, se van a ir colocando más sensores. Y este tipo de sensores, estamos calculando que en los próximos tres años llegue a los 2 mil millones de dólares, es un mercado que va creciendo. Y dentro de esta distribución tenemos los sensores, los que son transductores, más o menos el 90%, y un 10% ya los sensores que les llamamos sensores inteligentes. Ahora imagínate este tipo de sensores dentro de los sistemas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pueden tomar imágenes, que pueden tomar información, nosotros inclusive hacemos sensores inteligentes, y fíjate que los hemos puesto en máquinas tan modernas como de los últimos cinco años, pero también hemos puesto los sensores en máquinas de hace 50 años. ¿Y qué pasa? Que cuando los ponemos, estas máquinas rejuvenecen a los nuevos sistemas de tecnología, capaces de poder informar lo que está sucediendo en el piso en tiempo real. Y así, básicamente, vamos desarrollando cada vez nuestras tecnologías, implementándolas en el piso con tecnología de industria 4.0, con sensores inteligentes. Va a llegar un momento en que las máquinas se comuniquen, que ya existe el concepto, comunicándose entre máquinas, pero no solamente se comunican las máquinas en la información general, sino inclusive en los sensores o en las líneas de producción automatizadas entre líneas de conexión, pueden en darse la información en tiempo real. Y esto no solamente con información analógica, sino también con información digital mucho más precisa y con mayor cantidad. Eso es lo que está sucediendo en el mercado y básicamente lo puedes ver también los autos autónomos. Ya estos radares que se utilizan para detectar lo que está sucediendo en el frente de ellos cuando van manejando, estos radares ya son sensores inteligentes. Ese es el tipo de sensores que tenemos en el mercado y creo que poco a poco se van introduciendo a medida que vayamos avanzando en la tecnología, David. ¿En qué se están utilizando en maquinaria? O sea, ¿son para proceso o son para aspectos, por ejemplo, como de seguridad? Ambos, ambos. A medida que tú integres estos sensores a las redes, tenemos que tener la seguridad y los protocolos de comunicación. Pero te puedo decir una cosa, una línea de producción ya relacionada con otras líneas de producción vamos a ser automatizadas con tiempos muy cortos de producción, 8 segundos de ciclo. La comunicación es importante. Entonces ya los sensores o transductores estándar ya no van a poder alcanzar la velocidad para poderse comunicar entre ellos. Por lo tanto, requieren de sensores inteligentes que hagan actividades, que es lo que nosotros estamos implementando, porque ya los sistemas como SCADA y todo, y algunos de los protocolos como Modbus o algunos otros MQTT o de este tipo de protocolos, pues ya van a quedar obsoletos. Entonces necesitamos un poquito mayor velocidad y mayor cantidad de información y además seguridad desde el sensor. Y eso lo implementamos. Los sensores te van a ayudar a decir, por ejemplo, un caso para nivel de agua, si el sensor es hackeado o mal calibrado, nuestros sensores ya mandan la información antes de que llegue al proceso y el PLC o el programador lógico ejecute una operación que puede ser de riesgo en procesos químicos, por ejemplo, y haya algún riesgo o explosión simplemente porque el sensor estaba dañado o pasó su tiempo de vida o realmente fue hackeado. Entonces los sensores inteligentes son la siguiente generación.